La Máquina Destructora Bienvenidos jóvenes al programa musical La Frecuencia Audiovisual de Simonelli Vamos a continuar jóvenes con música Tenemos uno de los temas que vamos a incluir en ese comparto que estamos hoy Nos quedamos apenas la pista de baile para darnos saludos a la imaginación caribe Que también hace bien a rebotar aquí a la camina del sonido Continuamos jóvenes, bienvenidos Estamos comenzando el baile sabroso Una noche mágica de buena música Ex-Mariario Olímpico Sonido Simonelli Directamente desde Ciudad Mesa, México El concepto de algo diferente Presente, presente El futuro, la máxima autoridad Los listados es Rocky De Ciudad Mesa, un saludo con ya para usted Los listados es Rocky, de Ciudad Mesa Para el Pantera Paquita y Yalma, para el amigo Grillo de la Ramos Millán Para Discos Humano Les invito que también está presente Y bueno, después de haber bailado tantas huarachas que salieron de moda Como la huaracha de mueve en la cinturita Después sacaron ritmo cantera, después saqué la huaracha del chinito Ahora vamos a ponerle una nueva versión que tengo preparado para usted El tema se llama la huaracha del panadero Vamos a bailar Vamos a bailar los homos de huaracha y boleras Ya se acabó el chinito, ahora se llama la huaracha del panadero Vamos a bailar Yo fui a la panadería y allí me encontré con Juan Yo fui a la panadería y allí me encontré con Juan Allá para el famoso Miguel Yo estaba comprando panadero y los lechones que había Un panadero que no va Saca el pan Estos piratas de la Ramos Millán Pantera Paquita y Yalma La piratera mayor ¡Epa! ¡Venga, te saúl! En este lugar nunca vamos a pensar Hoy te venimos a bollar Carnalitos Cóndor Algaño de Quintón San Juan de Incepe, Mario de la Loma Y comeremos lechones Hasta que amanejes Anda está el regreso de la momia Arachabi viejo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es el panadero Los auténticos originales Ponimos del sabor Allá en esa Aracepa, suero, banda, tío, pierdo El gato y el Hércules Feliz Cácero de Siboney 2006 aniversario Dice Ahí lo va La guanacha del panadero Oye, maquino, estás cabrón, saluda la banda Nitro, Canceles, Aracepa y el niño Maestro Juicho Mira como dice Que somos las flores, la más bonita es la rosa Que somos las niñas suras, la más hermosa Para hablar de Chico Y locomanía Dice, dice Este es el bandido del mancho Bandido de la Loma ¡Vámonos! ¡Ese es el bandido de la Loma Esa noche para el Joby y el Diego Por cuenta del sonido, la clave Pero lo más que me alegra es que me piten a fiesto Pero lo más que me alegra es que me piten a fiesto Sonido latín, combo Sonido caos Ayúdense Sonido Siboney Allá para las niebras Andrés, hijo Arturo Un saludo A todos los pilocos y boleros Tu estilo único, calidad Son difíciles de tener Por eso la máxima calidad ¿Dónde la podrá vencer? A la Chico, Lonnie, George Chalito 13 Y locos Y locos y boleros La máxima calidad La guanacha del panadero Esta noche Todas las tribus de locos Todas las tribus locos Sonido Capricornio Leyes de Reforma y el Mere ¡Ajá! Mira ya el sabor Con amor o sin amor Con procesador Sonido Con la cabina Y sonido Quintón Vamos, dice Allá va a poner ustedes el sonido Mister y cumbia Sonorámico y Siboney Este Mister Cumbia El panadero Vámonos ¿Qué diga, guanacha? Ahí La guanacha del panadero Allá para Furia Nocturna Esta noche Dame el rabito de techo Sabón El panadero Dame pan Dame el rabito de techo Que me lo voy a comer real Que me eche un chicharrón Ándale Al panadero 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 Hasta la SNL Se va Al Astorno Paralocos Barrio de la Loma Que hoy Pues tenemos el gusto De saludar A Astorno Paralocos Sonido Emperador Que también nos acompaña De la nueva San Miguel Chalco Le mandamos un fuerte saludo Continuamos Estamos iniciando apenas La primera parte De a bailar Y a gozar Con el Sibonei Españario Olímpico